Hoy que vos creo que has ido, en mi pobre vida padre, solo una buena mujer Tu presencia de acá, puso calor en mi nido, fuiste mi consecuencia Y yo sé que me has querido, como no quisiste hablar, como no puedo creer En el fuego de revancha, cuando vos, pobre Fernando Y yo me quedo a la pobreza, en la casa de mis hijos Hoy sos todo lo bacán, la vida te rica, los blancos te rotan, se los tiras a marchar Como juegando el tirón, todo el cielo mató Hoy tenés el mate lleno, de infeliz extinción De grupir los atajos, de las amigas el cuyo La juan data con su loca tentación, el que triunfa a mi cabrita, mira que las pretensión Se te ha entrado muy adentro, en el pobre corazón Nada de lo agradecer, de lo que hemos quedado No importa lo que haces, lo que haces y lo que hagas Los favores recibí, el gobierno te los paga Y si alguna deuda hacha, sin querer se vea unidad En la cuenta de los radios, que tenés en la cuenta Mientras tanto, tus triunfos, pobres triunfos, pasajeros Siempre en la campina, de clase, sin seros El bacán, que te haga mal, no tengas perdida de Y te abren las parades, los capricios, mi nombre Y te denigas los muchachos, que es una buena Y mañana cuando sea un desconado muy viejo Y no tengas esperanza, en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amor, que al desplazarse en bellón Eso es lo que hay, cuando siempre la ocasión